Desde tiempos prehispánicos, la ceremonia de Temazcal es empleada como una terapia para sanar la mente, cuerpo y alma. El término temazcal proviene del náhuatl temazcali, que significa casa de vapor, y antes de la época colonial era común encontrar este tipo de sitios en cualquier parte del centro y sur de México. Entonces para nosotros más que un ritual, para nosotros es un ceremonial, un ceremonial de vida, de sanación, de equilibrio, de energía. Sería muy difícil ocultar esto, sería muy difícil que la gente misma que ha entrado y salido del temazcal no proyecte lo que siente, entonces para nosotros es un ceremonial. El espacio al que ingresan las personas para probar de esta medicina ancestral tiene forma de cúpula, que simboliza el vientre materno y está construido a base de adobe, barro o tabique rojo. Antes de ingresar al vientre de la madre tierra, las personas son sahumadas con copal para lograr una mayor concentración, además de eliminar toxinas a través del sudor. Una terapia en el temazcal ayuda también a estimular la circulación sanguínea y acelerar el metabolismo. Todo esto junto con lo que utilizamos adentro nos lleva a una paz y a una reconexión, porque ese es el problema, no estamos en lo nuestro, esa es la palabra estar ajeno, estás enajenado, no estás en lo tuyo, estás en lo ajeno, no estás en lo que de verdad te interesa. Entonces aquí lo que intentamos y que sí se ha logrado con el trabajo del temazcalito es encontrarnos, reencontrarnos, concentrarnos, estar con nuestro centro. Con información e imágenes de Iván Santiago, Notimex.